Estamos haciendo unas pantallas de protección para todos nuestros aprendices a nivel nacional. Este tema lo hemos desarrollado conjuntamente con el centro de la ciudad de Soacha, con el Tecnoparque de Kazuka. Estamos elaborando esto con material transparente que permita que todos nuestros aprendices y algunos de nuestros instructores administrativos puedan volver gradualmente a la formación. En este momento estamos haciendo un proceso de ensamblaje de las caretas que se van a utilizar para el proyecto post-COVID. Gracias al convenio que se está trabajando con el Tecnoparque de Kazuka, ellos fabricaron estas máquinas que son para desinfectar las caretas. Entonces uno hace el proceso de desinfección total, se paga y se admiten para los diferentes destinos del país.